Amigos, les habla su amigo el halconez a veces para invitarlos este sábado 12 a Duelo de Titanis. Una predicción más de al diablo con el hijo del diablo. No se lo pierdan, va a estar muy interesante. Sábado 12, 8 de la noche, Duelo de Titanis. Dos grandes leyendas de la lucha libre, cada una desde su trinchera. Y grandes invitados. Algunos jóvenes novatos que proyectan para ser supercalifragilísticos, espiralidosos. Duelo de Titanis.